Este año 2012 se han aprobado como medalla de La Rioja a Cáritas, diocesana de La Rioja y como riojana ilustre a la cocinera Marisa Sánchez, del restaurante Echaure. En el caso de Cáritas, diocesana de La Rioja, el Gobierno de La Rioja quiere expresar públicamente el reconocimiento de toda la sociedad riojana a Cáritas por su admirable y necesaria ahora mismo más que nunca tarea de lucha contra la pobreza, contra la marginación y exclusión y, como digo, en estos momentos de grave crisis económica porque además pone de relieve y pone en valor y acrecienta el espíritu solidario. En ese sentido, Cáritas representa los mejores valores de La Rioja y de los riojanos. Y por todo ello, por este afán de servicio, por este afán de construir cada vez una comunidad, una sociedad y un mundo más humano y mejor, el Gobierno de La Rioja, propuesta de su presidente Pedro Sanz, ha aprobado conceder la distinción de medalla de La Rioja a Cáritas, diocesana de La Rioja. La otra distinción que se ha aprobado hoy es la de Riojana Ilustre para la cocinera Marisa Sánchez del restaurante Echauren. Una distinción que concede el Gobierno de La Rioja, propuesta del presidente Pedro Sanz, por su buen hacer durante casi medio siglo en los fogones, por elevar la cocina riojana a categoría de arte, por hacer del Echauren un emblema de la calidad y de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma, por la importante labor de difusión de nuestra cultura gastronómica, en lo que supone el dar a conocer no solamente nuestra tierra, sino dar a conocer y poner en valor también los productos de La Rioja. Y en lo que, a partir de ahí, supone también, del punto de vista de promoción de La Rioja, en todo lo que tiene que ver con el turismo a través de la gastronomía. Estamos hablando, por tanto, cuando hablamos de turismo, de creación de riqueza y de creación de empleo, además de lo que, como digo, tiene que ver con nuestra cultura gastronómica, por tanto, con nuestras señas de identidad. Por todo ello, por haber contribuido de una forma tan importante a aumentar el atractivo turístico de nuestra tierra, el valor añadido de los productos de La Rioja, por dejarnos siempre tan buen sabor de boca, sobre todo en lo personal, porque de Marisa Sánchez hay que destacar también su calidad humana, no solamente su calidad profesional, su ejemplo de emprendedora, su trayectoria, es todo un ejemplo de emprendedora, su ejemplo también de empresa familiar. Una buena muestra de ello es uno de nuestros cocineros con dos estrellas Michelin, Francis Panigo. Por todo ello, porque representa la esencia, la tradición y el alma de la cocina riojana, a la que ha situado en la cima de la vanguardia gastronómica y a la que ha dado esplendor a través de su proyección exterior, el Gobierno de La Rioja ha aprobado conceder la distinción de riojana ilustre para Marisa Sánchez. El Consejo de Gobierno, a propuesta de su presidente Pedro Sanz, ha aprobado también conceder 6.000 euros, destinar 6.000 euros para Caritas, en lo que, como señalábamos hace unos días, al presentar el desarrollo del acto institucional del día 9, pues va a ser un ahorro en todo lo que supone pasarlo del patio de San Millán al refectorio, 6.000 euros dentro de lo que es, digamos, ese ahorro, al trasladar el acto de un sitio a otro, se van a destinar a Caritas, en lo que es también una muestra de agradecimiento y de contribución a todo el trabajo que lleva a cabo Caritas y en lo que, en general, al margen de esto, por supuesto, más allá de lo que tiene de contribución real y también simbólica, al margen del apoyo que el Gobierno de La Rioja destina a todos los programas de Caritas en nuestra comunidad en La Rioja. Pero bueno.